y muy buenas a todos compañeros primero al canal de nombre dolor ser bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenovers 2 cuánto hacía que no veáis esa frase compañeros tengo un problema con dragon ball xenovers 2 que lo lideré después de lo que es lo que nos trata el día de hoy y lo voy a comentar detenidamente porque van a influir muchas cosas vale van a influir en muchas cosas en el canal con respecto a dragon ball xenovers 2 es bastante importante pero bueno primero vamos a decir que ya salió el ultra pack dlc 1 vale como veis tenemos dos opciones de compra tenemos el ultra pack 1 dlc con y que nos pone que juega con rebain en guerra del universo 2 y siente el poder en constante evolución del príncipe saiyajin con el ultra pack 1 en este paquete incluyen tres personajes jugables y nuevos elementos para poder para mejorar tu experiencia con xenovers tres personajes nuevos rebian super saiyajin blue vegeta evolucionado y dios super saiyajin vegeta cinco misiones secundarias nuevas 10 habilidades adicionales cuatro trajes y ocho super armas al precio de 4,99 o sea 7,99 es decir 8 pavitos vale o sea el 99 no sé por qué siempre lo hacen pero bueno tenemos esta opción de 8 pavitos y luego tendremos el ultra pack set vale que son 15 pavitos y vamos a ver cuánto que nos va a venir en el ultra pack 2 vale porque así ya podemos verlo cinco personajes nuevos nuevas misiones secundarias es decir no nos dicen cuántas nuevas habilidades no nos dicen cuántas nuevos trajes no nos dicen cantos y nuevas super armas no nos dicen cuántas qué quiere decir esto que vamos a entrar en este a ver que si nos dan no te dan no te dan no te dan datos claro no te dan datos porque no vale por cierto no intentéis intentar adivinar quién es la sombra porque siempre que ponen un dlc en nintendo switch vale te sacan esa misma sombra vamos a proceder a comprar creo que me voy a comprar esta sabes en vez del ultra pack y os voy a explicar la razón me voy a comprar en esta consola y en playstation vale porque son las dos que más me pedís vale bueno yo me gusta más en nintendo y a vosotros os gusta más que jueguen en playstation así que vamos a hacer la compra ahora os voy a enseñar mi tarjeta de crédito y podréis comprarlo con mi tarjeta de crédito a que no que va a hacer una pausa ahora vengo vale pues ya estamos dentro vamos a ver el contenido que hemos comprado compañeros a ver se arriban y sobre todo lo he hecho este vídeo primero en nintendo switch porque quiero ver si nos pone los ataques como se hacen con los joycon y toda la pesca sabes es que me parece impresionante este juego sabes que me gusta más nintendo switch que cualquier otra consola que es contra este activo si están funcionando están activos sabes que me gusta más esta consola por encima de las otras porque tiene muchas más funciones sabes o sea no es una consola yo os lo veo mucho más divertido que que play o que o que xbox vale y es que veo muchas posibilidades lo están aprovechando al máximo y me parece impresionantemente bueno por cierto tengo todos mis personajes vale esto no los tengo terminados esperamos a jugar con el clásico de todas las tengo que terminar de subir mensajes lo sé que tengo que subir mensajes porque muchas cosas son como sólo son pasadas compañeros presentó y no mejor vamos a ver a ribian ya vegeta que será un personaje o serán dos personajes ribian y vegeta o serán tres ya vegeta que está evolucionado o se habrán cascaba y decirle ponemos una esquina ponemos que tenga más más juegos artificiales como lo digo yo y nos sacamos aquí la del partner por un poco por lo mismo a ver se supone que son tres personajes lo que pasa es que eso son dos vegetas y rubian vamos a ver si es verdad vamos compañero por cierto para los que no habéis visto cuánto tarda en nintendo switch tarda un poquito cuando juegas online cuando juegas offline va a la misma velocidad en cualquier otra consola vale bola de dragón una estrella me han dado y seguro que tengo regalos en las super saiyan blue evolucionado la habilidad de despertar exclusiva de los saiyan blue evolucionado se puede obtener con cualquier raza ahora con el instructor will tras llegar al nivel 95 superior tener la amistad con vegeta al máximo y hacerle y hacerte con la habilidad despertada super saiyan blue ojo ojo pues esto no lo había visto no me había fijado en la actualización vale por cierto que sepa que me quedan cositas por aquí como ha puesto esto estaba esto de aquí estaba es mi pregunta no me acuerdo yo si está de aquí ya estaba o es nueva una misión de experto nueva me parecía que las tenía todas hechas una transformación infernal 19 si esta ya la tenía hecha no sé por qué o sea en serio dragon ball cada vez va pero es una es una cosa que ya claro pero a que no tengo la amistad con con vegeta o sea ni con vegeta ni con el otro ni con vegeta ni con wish porque como aquí no la pueda tener me parece que he pasado de todo sabes no tengo los maestros hechos aquí así con wish la tengo vale con wish y podría con wish y podría tendría que hacer la comiseta bueno pues espérate vamos a bueno luego lo hago fuera de cámaras vamos a lo que no soporta o que al final me disperso me disperso y luego decir romeo te lías te lías por ahí vale vamos a analizar los personajes vale bueno vamos a ver cuántas misiones secundarias hay a finales de gente hay nintendo tú como me gusta como me gusta ver el servidor así de lleno tú qué bien vale nuevas misiones secundarias y creo yo que son 1 2 3 4 5 tipo que esta es la de la de broly tengo que hacerlas vale tenemos clase de belleza de librián que nos van a dar con la cacunsa peluca y máscara de cacunsa ropa cacunsa allá va te he clavado las garras siguientes cañón bonito y a formar madre mía tenemos nuevo dios de la destrucción del universo 7 el poder mucho poder magnífico carga definitiva carga explosiva librián defensora del amor y la justicia capuche gafas de roa así ropa de roa así no funcionará conmigo el ciclón adorable abajo la barrera patético la justicia no es nada para mí aguijón explosivo ráfaga de ataque ataque y llameante llamame llameante pensé que había leído mal y ronda 2 del torneo del poder con esto es todo lo que tengo es el fuego tendré que igualarlo amor eterno estrella prominente en serio yo tengo que conseguir este amor eterno tu esa habilidad amor eterno tiene que ser mía uy este porque sale en rojo te has sido malo te has sido malo tú vale vamos a ver los personajes como siempre luego haremos una comparativa de los personajes que ya sabéis que muchas veces los atributos no están bien siempre siempre están mal vale pero bueno veremos cada personaje ya sabéis de manera detallada vale por cierto nintendo switch como veis aunque no te hayas pasado todo te desbloquea los personajes no sé si esto fue por comprarlo por reservarlo o qué pero como veis aquí tenemos todos y cada uno de los personajes y dónde están los buenos los nuevos aquí tenemos arriba aquí tenemos a arribián a formar cañón bonito ciclón adorable carga bonita bonito espectáculo amor eterno explosión doncella y no funcionará conmigo ostras esto es un tan caro en toda la regla mira cómo sale la barra de salud vale luego tenemos a vegeta evolucionado que tiene cañón final de estilo final ráfaga atómica carga final explosión final acometida a garrick final el golpe de estudio y esto es todo lo que tengo que por cierto me quieres decir estéticamente hay que se diferencia este de vegeta blue normal y corriente o sea es que quiero ponerlos donde está el vegeta blue cambia el traje y ya está pero el traje claro coges te coges te pones a ver donde tenemos un vegeta ahora nos encontramos a vegeta le pones le pones esto le pones briggi briggi y ya lo tienes sabes a ver esta venga a ver dónde le echas esta compañero ves le pones este le pones briggi briggi y ya tienes un personaje nuevo ocho pavos a comprar vale y vamos a ver el blu o sea el super saiyan dios madre mía como cambia como cambia ocho euros por dos personajes iguales copia y pega y esto vale vamos a ver no que le he dado oh señor pues no sé que le he dado pero bueno ahí tenéis los personajes que lo sepáis todo el contenido que viene este dlc que merece la pena no merece la pena no sinceramente me parece que ya es exceso sabes me parecen unos dlc extremadamente caros para un juego que prácticamente quitando ahora porque ha salido el dlc pero esto os juro lo que queráis que el lunes de la semana que viene va a haber poca gente no va a haber ni la mitad y fijaros que aún así parecía que estaba más lleno pero tampoco hay tanta gente y lo mismo pasa si entras en el servidor de xbox en play lo mismo hay un poco más pero honestamente no merece la pena no merece la pena a no ser que quieras terminar de completar el juego de tener todas las cosas del juego vale que entonces adelante cómpratelo te va a dar igual lo que yo te diga pero si no eres coleccionista del juego no lo quieres completar a falta claro de que complete las misiones secundarias y vea los las habilidades especiales y eso no me parece un contenido de ocho euros así que ahora os comento vale para los que queréis saber qué es lo que me está pasando con dragon balls en over 2 y os voy a decir muy claramente como ya sabéis muchos de vosotros yo llevo mucho tiempo subiendo dragon balls en over 2 llevo subiéndolo casi desde antes de que saliera gasté mucho dinero en lo que es abrir cofres en abrir para conseguir fichas de hecho yo creo que simplemente en figuritas de del modo este de de allí de del coliseo habré gastado bastante más de mil euros en total subí dos personajes en playstation por por monedas de pt de pago vale las cuales me han quitado me han quitado el personaje ya sabíais que me habían quitado me habían hecho un rollback me habían perdido bastante de lo que tenía hecho además de eso y ahora ha habido otro rollback más el cual me ha llevado a a que tal vez el cual me ha llevado a tener al personaje a nivel 85 vale sin tener absolutamente nada del modo coliseo o sea es decir como que el juego lo hubiera empezado ahora sabes y es algo que me molesta mucho porque ni bandai nanco ni playstation españa se hacen responsables de que haya fallado ese contenido de que haya fallado el contenido del juego y que haya perdido cerca ya te digo si no es cerca es bastante más de mil euros vale en lo que venía a ser monedas pt y ahora me diréis mucho romeo eso es cosa tuya eso tal cual eso todo lo que quieras dime todo lo que quieras que ya me lo sé vale pero sinceramente no me hace ninguna gracia que una compañía así se burle tanto de mí como de otra gente porque no soy el único que le ha pasado conozco más casos que le han pasado y no me gusta para nada que se rían de mí ni que se rían de los consumidores de los juegos vale que como se hace está haciendo bandai nanco voy a subir este contenido porque a vosotros os lo debo porque sin vosotros este canal no sería nada pero que tengáis en cuenta que lo hago única y exclusivamente por vosotros vale o sea me dan igual las visualizaciones de estos vídeos no voy a mirar ni los likes ni daré en los comentarios por vosotros vale por vosotros pero no penséis que estoy muy cómodo a día de hoy subiendo dragon ball sino verse 2 o subiendo cualquier juego de bandai nanco por la sencilla razón de que me parecen unos sinvergüenzas y me parece que que se han vuelto demasiado asquerosos en lo que respecta a atención al cliente vale porque no me parece justo no me parece de recibo vale que no tener una explicación que busquen una compensación porque no estamos hablando de de uno o dos dlcs de ocho euros que haya perdido vale y con eso no quiere decir que con el comentario sobre el que este dlc me parece caro esté influenciado por el hecho de que de lo que me han hecho sino que ya os digo que es que es por el tema de que no lo veo no lo veo normal que que hagan esto sabes que no lo veo ni medio normal pero bueno vosotros valoraréis de todas maneras si este vídeo no lo apoyáis mucho probablemente no haya más de dragon boss in the world ya en el canal por es que es eso compañeros me encuentro muy afectado en lo que se respecta a bandai nanco y espero vuestro respeto espero vuestro apoyo y espero que lo comprendáis porque si fuera otra compañía como me ha pasado por ejemplo en monster hunter cap con inmediatamente que yo puse la queja cap con se hizo responsable y me devolvió el dinero de un gesto o una chorradilla que era no me acuerdo que era y un trato de verdad impresionante pero anda en algo lo que me ha hecho es me bloqueó en redes sociales porque ni siquiera es capaz de aceptar una crítica así que sin más ahora sí que sí nos vamos a despedir aquí espero que os haya gustado espero que si lo valoreis positivamente tengamos tengáis más vídeos de como como si no lo valoreis positivamente simplemente espero que la gente que haya estado aquí por por dragon balls 2 y 9 2 tenéis todo mi respeto tenéis todo mi apoyo tenéis toda mi gratitud por todo este tiempo que habéis compartido conmigo de alegrías de tristezas de emoción en este juego que no empezó muy bien pero la verdad es que lo competió en contenido y lo arreglaron un poco pero sinceramente si no es por vosotros ahora mismo no tendréis espero que os haya gustado si es así nos dais un dato arriba me sacáis un una sonrisa super like si es así nos vemos en el siguiente vídeo agurpenurrrr